¡Llegó la O! ¡O, o, o! ¡O, o, o! ¡Qué gorda es! ¡O, o, o! ¡La letra O! ¡O, o, o! ¡Me echas la cuerda! ¡O, o, o! ¡De la cocina! ¡O, o, o! ¡Y ya llegó! ¡O, o, o! ¡Oh! ¡Y ya llegó la vocal O! ¡Oh! ¡Hello, hello, chicos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Listos para empezar con la clase de hoy? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Súper listos! Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Para ello vamos a descubrir qué es lo que hay detrás de estas cartas de colores, ¿sí? Entonces, listo, ojito, ojito, muy atento para poder descubrir qué es lo que tenemos por aquí. ¡Mmm! ¡Por aquí ya desapareció la tarjeta de color rojo! ¡Oh! ¡Uy! Creo que ya logré por ahí ver algo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Uy! Creo que ya tienen la respuesta. ¿Qué animalito es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo aquí? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, pronto lo sabré. ¡Oh! Entonces ya sabemos qué animalito es. ¿Quién es? ¡Oso! ¡Muy bien! ¡Oso! ¡Excelente! El día de hoy vamos a aprender la vocal O. ¡Así es! Y mira la palabrita O-SO. ¡Uy! ¿Qué vocal será la que está al inicio de la palabra O-SO? Mírala, vamos a encerrar. O-SO. ¿Qué vocal es? ¡Excelente! Es la vocal O. Muy bien, entonces, por aquí te presento a la vocal O mayúscula, ¿sí? Recuerda que la vocal grande es la mayúscula. Y por aquí viene la O minúscula, que es la pequeña. ¡Excelente! Entonces, tenemos por aquí a la vocal O mayúscula, y por aquí a la vocal O minúscula. ¡Excelente! Vamos a jugar un poquito con la vocal O. ¿Así? Muy bien, entonces, nuestra amiga, que por aquí nos está diciendo O. A ver tú, vamos, tienes que decir bien fuerte. ¡Oh, fuerte, fuerte, fuerte! No te escucho. Más fuerte. Muy bien, excelente. A ver, aquí está, entonces, nuestra vocal O. Y para poder pronunciarla correctamente, tenemos que colocar nuestra boca como lo está haciendo nuestra amiga. ¿Sí? O. A ver tú. O. Muy bien, entonces, seguimos jugando con la vocal O. Vamos a ver cuáles son los dibujitos que empiezan con la vocal O. Por aquí, tarararán, tenemos una O-ya. O-ya. ¿Con qué vocal empezará O-ya? Mira, vamos a ver la palabrita. O-ya. Empieza con la vocal O. Sí. Sí. Muy bien. Siguiente. Muy atento. Muy bien, mira, es una O-veja. 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 Empezará con la vocal O. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, o-veja. Empieza con la vocal O. Sí. Muy bien, excelente. Sigamos jugando. Ahora, por aquí tenemos, ¿qué es? O-jo. Muy bien. Vamos, repetimos. O-jo. Sí. Una vez más. O-jo. Sí. Muy bien. Entonces, ya nos hemos escuchado pronunciar. O-jo. Escúchate, escúchate. Empieza con la vocal O. O-jo. Muy bien. Yo creo que sí. ¿Qué dices tú? Sí o no. Sí, mira. O-jo. Excelente. Por aquí descubrimos. Uy, ¿qué será, qué será? ¿Quién será? Este insecto es una oruga. ¿Cómo se llama? O-o-ruga. A ver, vamos a escuchar una vez más. ¿Sí? O-o-ruga. O-o-ruga empezará con la vocal O. O-o-o. Tarararán. Vamos a ver. Sí. Muy bien. Excelente. O-o-ruga. empieza con la vocal O. ¡Excelente! Muy bien. Entonces llega el momento de practicar el trazo, ¿sí? Para ello ya sabes que practicamos en nuestra fuente con harina, con sal o con sémola. Y siempre salimos del puntito. ¡Excelente! Entonces el puntito y la flecha me indican para dónde voy a ir. Y realizo lo siguiente. Bajo, doy la vueltita y vuelvo a subir al punto que salí. ¿Sí? Muy bien. ¡Excelente! Y lo mismo realizamos en nuestra pizarrita o en nuestra hojita. ¡Bum! Siempre recuerda que salimos del puntito y la flechita me indica para dónde tengo que ir. Entonces bajo, giro y vuelvo a subir al puntito donde salí. ¡Excelente! Muy bien. Entonces ahora vamos por aquí. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué vocal hemos aprendido el día de hoy? La vocal O. ¡Excelente! ¡Bien! Ya hemos llegado a la vocal O. ¿Sí? Muy bien. Entonces no te olvides de seguir practicando en casillas. Con mamita, con mamita y con papito. Hemos llegado al final del video y espero que te haya gustado mucho. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!